¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias por ver el video 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 ¿Qué te puse en las cosas? Maduro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es eso? ¿E.C.? ¿Qué es lo que les hagan en el canal? ¿Alguna que ustedes vengan en las redes sociales? ¿Alguna que las conversan? ¿No? No. No. ¿Qué es lo que yo le hago? ¿Por qué yo no me hago? ¿Por qué yo he metido en el canal? ¿Por qué yo no me hago yet a mi amigo? ¿Por qué yo le hago yo? ¿Por qué yo le hago un poco? El primero en el día de mi hijo es un poco. Mejor que el hijo de la familia, como el hijo de la familia de su opción, No, 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 no. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Gracias.